Muy buenos días, muy, muy, pero muy buenos, húmedos y mojados días. Bienvenidos al canal de Origuelo y la Moña, versión acuática. Pues bueno, ahí les va el reporte del clima del día de hoy lunes. Ya es primero de julio, si no es que me equivoco, y ya estamos sintiendo los efectos de los huracanes. Como siempre les digo, no del huracán Ramírez. Bueno, pues estamos en Cuernavaca, transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, la eterna primavera, pero hoy es un poco de lluvia. Al parecer, por lo que he escuchado, yo no soy meteorólogo ni del hombre del clima, pero por lo que vienen diciendo los expertos es que todo el día de hoy va a estar lloviznando. Esperemos que no, ¿verdad?, porque se complica. Y creo que parte de mañana. Pero bueno, hay que llevárnosla leve, con mucha precaución, no corran, no se aceleren. Chequen sus llantas que tengan la presión correcta de aire. Chequen sus llantas que estén con bastante dibujo, que todavía tengan tracción. Que tengan gasolina en sus automóviles, porque ahorita está canijo que se quede uno sin gas a medio camino. No se peguen tanto al coche de adelante. No correteen al coche de adelante. Sean prudentes. Pónganse al uno por uno. Es decir, que en un crucero tengan la amabilidad de dejar pasar a uno y al que sigue. Espero me haya explicado, ¿verdad? Pero bueno, así están las cosas. Gracias a todos los que se han conectado. Por allá subimos unos videos de Coateterco. Fuimos a una comida que nos invitaron unos amigos. Muy rica la comida. No hubo oportunidad de ir al lago, pero ya habrá un chance para ir a dar la vuelta. Lo que pasa es que es un punto rojo, entonces solamente hay que entrar como acompañado, con referencia. O muy temprano y con precaución. Aún así, les invitamos que se den una vuelta en Coateterco y compren cacahuates. Nosotros compramos cacahuates. Y hablando de cacahuates, ya no supe dónde quedaron, pero bueno. Pues así el clima de hoy. Vamos a ver qué tal se comporta. También los invito a que vean los en vivos. El río Patlaco ahorita está cargadito de agua. Dada a la lluvia. Me imagino que si sigue así el día de hoy, en la tarde va a estar. Pero con bastante abundancia de agua. Lo que les digo, aparte de que hace un poquito de estorbo, pero es necesario. Ahí lo llevamos. Ahí va. Se antoja un café. Si andan en su casita, pues entren al café. Si están en la oficina. Ya ven que ahí en las oficinas no falla. Es típico el café entre los compañeros. Pues váyanse por su cafecito. Si están viendo el video y sigue lloviendo. Ahí van a estar con muchas ganas viendo este video y con su café. Yo ya traigo el mío. Bueno, hoy no se puede caminar. A veces. Pues no, no a veces. Cuando no se puede caminar, pues lo lamento mucho porque me gusta más caminar. Me voy a tener que ir al gym a hacer caminata y un poquito de pesas. Pero sí hay que moverse, hay que hacer ejercicio. Vamos a dar chance de pasar a las señoras. Bueno, pues ahí está mi reporte. Reporte del agua. De la lluvia. Lo que les digo. Tengan paciencia. Ya escucharon el claxon. Ya están. Duro y tal. Están temprano y no hay agua cero. Pero bueno, 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 bueno. Bueno, voy hacia la 3 de mayo. Allá está el gym. Y pues aprovechando de hacer el video. Están cargadas las nubes, eh. Están cargaditas. Pues vamos a ir por abajo del puente. A veces, fíjense que lo hago, a veces subo por cuestiones de filmación o algo así. Voy a ir grabando. Pero el elevado del puente Palmira, como que las uniones no son de las mejores uniones. Brinca uno mucho y somete ahí. Somete uno a la unidad aquí. Porque aquí también está lleno de rachas, eh. Miren cómo es. Miren, yo no queriendo subir. Y agarre ese bache. Ay, 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 ay. Bueno. Ya para la otra vamos a tener que subir. Y eso es lo que venía platicando la vez pasada. Que ahorita en épocas de lluvias. Pues, eh. No se ven los baches o se hacen peor los baches. Pues ahí les da el video. Hasta se siente poco fresco. La verdad es que así se siente muy fresco. Ya las chicas que ven las tortas ya están ahí bien puestas con sus sombrillas. Ah, recuerden que ahí está Irene. Especialista en tortas. Bueno, ya esta es la México-Acapulco. Ya se ve un poquito con tráfico. Como les venía diciendo con mucha precaución. Estos no se animaron a salir. Le dudaron mucho. Pues sí, así se ponen por cuestiones del clima. Bueno, espero que les haya servido mi reporte del clima para el día de hoy, primero de julio del año 2024. Gracias por estar con nosotros. No se les olvide dar like, compartir, suscribirse. Gracias a todos los que se están suscribiendo. De verdad que le agradecemos mucho. Hacemos con mucha dedicación y amor los videos para todos ustedes. Para que conozcan, bueno, los que son de Morelos y están fuera, recuerden Morelos. Para los que no conocen Morelos, como una suscriptora que está en Baja California. Que nos contactó por medio de los en vivos del río Apatlaco. Me gustó mucho Morelos. Gracias por conectarte. Y gracias por usar el chat para poder tener una interacción. Recuerden que mientras ustedes se suscriban, den like, compartan y nos mensajeen por la cajita de los comentarios. No, pues nos ayudan un montón a que los videos lleguen muy lejos y se hagan virales. Ya se intensificó aquí el agua. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy con la lluvia. Bueno, para no ser más largo este video, yo hasta aquí llego. Gracias por acompañarme. Más tarde le estaremos transmitiendo otro para ver cómo va el clima. Un reporte de la lluvia del día de hoy. Con precaución, estamos pendientes. Buen día. Bye, bye. Como dice la maña, si no hay nada más que decir, nos vemos en otro próximo video. Y bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!